Yo creo que Galicia no es Cataluña y las decisiones y los ritmos de Cataluña no son los de Galiza. Por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando es que cuanta más capacidad de decisión tengamos los gallegos y las gallegas, mejor, porque vemos que cuando otros deciden por nosotros, en demasiadas ocasiones toman decisiones que van en contra de nuestro interés. Y en este momento nos presentamos con un programa electoral que plantea dos cosas muy claras. La primera, lo mínimo es exigirle al Estado que cumpla el estatuto actual. Llevamos más de 40 años con un estatuto que no han cumplido y por lo tanto, después de 15 años además del gobierno del PP, que no ha conseguido ni una competencia, ninguna, es el momento de que nos pongamos a trabajar de inmediato para completar todas esas transferencias. Y en segundo lugar, es que es evidente que en el Estado está abierto un debate sobre el modelo territorial del Estado, donde en los próximos años se van a mover fichas. Y yo creo que Galiza no puede quedar atrás. Por lo tanto, tenemos que trabajar para definir una propuesta de nuevo estatus político de Galiza, que nos reconozca como nación y que haga que no quedemos ni un milímetro por detrás de donde estén Euskadi y Cataluña, porque nosotros no somos más, pero tampoco menos que nadie.